ok qué tal gente bienvenidos, bienvenido, bienvenido estoy transmitiendo en youtube y en twitch al mismo tiempo a ver si funciona de momento estoy transmitiendo en youtube parece que va bien voy a empezar un jueguito y voy a ver la transmisión en youtube a ver si funca o si no funca y si no funca, no funcó nomás vamos a ver primero si es que corre bien el juego si es que el stream va bien, obviamente eh, cuidado vemos el juego, qué tal el juego el juego si va un poco peleado pero no va mal va jugable si está un poco un poco luchando pero no va mal ahora lo que no sé es no estoy viendo nada en youtube o sea, no me sale nada ¿qué es que estoy jugando con...? ah, es que no... que estúpido que bobaso yo también soy un pelotudo pero un pelotudo si lo mato al puto de driver de primera pero es que soy un bien heal eh, está disparando uno que no es bot eh, para la concha de tu hermana toma para, bachi bueno, arriba te tenía que pegar estoy jugando con unos argentinos con unos libaneses, creo, yo que sé eh, hay uno que no está ahí, fu... faqueando de libanesa a ver ¿damos el stream? perdón, perdón para la concha de tu hermana sin disparar, pete que está disparando oye, pues en youtube yo veo bien, ¿eh? hijo de puta oye, en youtube yo lo veo bien, ¿eh? mira, mira ahí está ahora son un grupo de apuñaladores ay, la concha ay, hijo de puta ay ay, hijo de puta no ¿te sirvió correr, mosquita? no driver, puto no siempre hay uno siempre hay un grupo que van apuñalando eh, boludo para tener ahí unos kills va a decir que el que va a once kill porque mata a cuchillo siempre hay un grupo si, va agarrando como la tercera ronda a cuchillo que mata con cuchillo siempre intenta faquearlo, a ver no, no no, driver la concha de tu madre como mierda a saquear toma bueno, están jugando con armas yo me voy a poner a jugar con armas si, va divertido, ¿viste? para eso me voy a jugar con una argentina toma bueno, yo puedo ir con cuchillo van con cuchillo ¡Qué susto! ¡Ah! Tengo miedo, ahora escucho pasos y pienso que me van a venir a apuñalar Que lo más seguro es que sí ¡Y ya! Se quedó A ver, vamos a jugar a un compi, ¿qué les parece? Solo para pruebar Y pues, no va mal, ¿eh? La transmisión en YouTube al menos se está viendo No va para nada mal Ahora, probando otros juegos y no sé qué tal me vaya Porque... Eso digo, sí me va bien Como tal la transmisión, pero Sí le patea un poco al counter, o sea... Pero un poquito Ahora vamos a ver en Twitch qué tal está la transmisión Por si acaso Pero bueno, gente Mirage Vamos a jugar a un compi Un compi y a mi mir ¿Qué les parece? ¡Ay! ¡Ay! Yo tengo que editar un video Nada que a mi mir Editar videos Eso sí es vida Bueno, en Twitch sí se ve la transmisión Pero en Logitech Vamos a ver en YouTube Voy a hacer estos movimientos ¡Ay! El problema del Es que no creo que es solo del counter Sino en general Y cuando transmito con este encoder de AMD Hijo de tu madre Odio a los que apuñalan Me caen tan al huevo Pero el problema que digo del counter Y cuando hay mucho movimiento Se ve pixelado Pero no creo que es solo del counter Debe ser en general Del encoder Que me muevo así mucho Se ve pixeladísimo Y cuando me quedo quieto ya se ve en buena calidad Pero si me muevo mucho se ve así súper pixelado Bueno, manito Pero ya nada Hello Voy a conversar con el chat A ver qué tal Vienen a Vienen a Vienen a Vienen a Vienen a Puta madre Palas Creo que ya le vieron No, no le vieron Ahí está Ahí está Amigo ahí mismo Puta, ¿qué disparas? No, disparó al piso No, no hay nada Yo estoy muerto Así que Qué derecho tengo de De jugarle Es contacto What? ¿Cómo le mataste? ¿Será que tenemos un chiteado? No, no creo Pero bueno Eso creo que Como digo Creo que eso es el problema del encoder como tal Se ve así Como pixelado ¿Qué dijo? ¿Quién le llamó así? ¿Qué no tiene madre? Para, ahora está redilla Palas, palas No, no, pero no se te entendió Esa, esa, esa Hijo de Estoy calentando, estoy calentando El anterior compi que jugué hoy también Gané, pero ¿Cuántos tengo? Doscientos Sí, gané, pero Pero empecé fatal Y terminé remontando Como un campeón Mátale, mátale, mátale Mátale, amigo Qué asco Qué asco Pero es que me dio tanto asco Ahí sale y le matan Ahí está Dale, gordo Maten a uno ¿Quién fue el retrasado de mierda Que se paró en default? Eh, no sé qué responder Iba a decir un comentario sarcástico Voy ya, está, ronda, voy ya Qué bien por ti, brother Move it, move it Move it, move it Todos vinimos a Espectacular ¿Es tan derve? Pues no te equivocas Ok Voy a matar a la ultima Debe estar en Depart Si no está en Depart Hijo de puta Vamos Ya tú Madre Bueno, ya le mataron Tuve asistencia Ojo Heavy metal Ahorita se ve Es que no sé Sí, creo que sí Se ve así pixelado Pero No sé si es mucho Porque ahorita Lo estoy viendo Y se ve bien De lejos Pero de lejos No sé Si ya viéndolo Bien de cerca Se ve así Es complicado Es de serio No, no se hagan streamer Van a pasar más tiempo Configurando Para que se vea bien Que jugando Mierda No, 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 no No Y me mata otro Si era él No, no era él Ya nada Estoy segundo Ni tan mal Vamos bien Vamos bien Sí podemos remontar Están ganables O sea Hay que ponernos pilas Aquí Así se ve como que Medio pixelado a veces La verdad Ya no sé qué hacer Porque tampoco puedo hacer Mucho más Lastimosamente 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 Terrorists Win Ok Soy plata uno Orgulloso Y todo A ver Yo juego el counter La verdad Porque me divierte mucho Ese ha sido mi juego favorito Desde siempre Pero no soy un pro Ni mucho menos Tampoco pretendo hacerlo La verdad No me interesa Si me quedo en ese rango O subo O sea Me gustaría subir Porque Porque ajá Pero tampoco es que Si no subo Me voy a morir Ya vienen los putos No muestra en cara No muestra en cara Puta Perdón No muestra en cara Y mostró toda la jeta Ya pero Diosito Diosito Pau Pau de forma Hijo de madre Contra cinco amigo Prepárate No no Está fatal Fatality Bueno ahí va bien La transmisión Se ve un poco Pixelado Con demasiado Movimiento Y muchas cosas En pantalla Pero ¿Qué es el? Ah El Atomic Heart Ese puede probar El Atomic Heart Ese no lo he probado Con Con el encoder De De MD Ese puede ser Es verdad Si 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 Ese puede ser No viene ni uno A B A ver la verdad No creo que vengan a B Porque Quien sabe No tiene pinta No esta nena Esta nena Esta nena Menos ochenta y dos El de caverna Caverna ¿Cuál es caverna bro? Está ahí Está ahí en la smoke Uh Wallbank Ninja uno Ninja uno Ninja ¿Cuál es? Chucho A ver Caverna Supongo que es aquí abajo En túnel de A Abajo tuyo Abajo tuyo Ay Uy Buena 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 Ay Güeva No le puedo agarratarlo Si un asco Si güeva No sabía que estaba ahí Gracias Gracias No sabía que estaba ahí Contra este Contra este Que rico Todos vinimos a No No vengan todos Vamos Según uno a B Aunque no vayan a B Pero vamos uno a B Ahora han de venir a B Verás Ahora vienen a B Vamos B me parece esta Mate uno Cruza ahí pues Cruza Voy a aprovechar No Es medio Para B Violeta Que pega manito Que pega Yo me quedo aquí No Mierda Menos 84 Jucho Chucha y ahora Ir calladita Pero pues eso Atreve Ah ya nada Ya me escucharon Tame ya Tame ya No sé si me porté bien heal, esta jugada fue pésima la verdad, pero bueno, ahora sí juguemos de verdad, ahora sí juguemos de verdad. Verde me dropees algo por favor, a ver, no se ve una chupita de pija dice, ¿cómo? Eso, vayan 2B, así funciona esta vuelta, no creo que vengan A porque hubieran entrado por aquí por palas, a no ser, ¿cómo? Hay otro aquí, no creo que hay otro acá, tendría que coger el AK de ese tipo, pero el M4 es más precisa, no tiene tanta patada. Puch, qué susto, qué susto. Amigo, tengo la pija re grande. Me encantan los argentinos, me encanta cómo hablan los argentinos, la verdad, me dan toda la vida, me dan el candor. ¿Cómo lo dices? Roche más B, roche más B. Roche más B, vamos B. Roche más B. El que toquea se lleva un cuchillazo en la nuca. Muere, no te cruces, no se te ocurra cruzarte, perro. Bien. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cocina, cocina! Te miro, ele, te miro, ele. Planten, planten. ¡Ojo, tapete! Tapete. ¿Pero por qué no se muere? ¡Dispárale, por Dios! Por Dios, no te creo. Tapiche Ahí está, ahí está Hizo reflejo, espada de forma Amigos, ¿qué paja no puede ver los nombres de los jugadores? ¿Qué paja? ¿Qué paja? ¿Qué paja? ¿Cuál paja? Vamos a Yo voy toda Me la sudo Me dropeé en un AK y ganamos Me dropeé en un AK A ver, bueno, tiene 12 kills, es bueno el muchacho Va a venir uno, va a venir uno Bien Puta, qué buen bombazo Metió Me metió la bomba en toda la boca Me la tragué Pero amigo Guarda con el clica de siña Dios mío, no, no Y parece que tenemos un pro Pero también que tenemos un ojile Uy, perdón ¿Qué pasa? Ay, tú puedes, amigo Ay, perdón por eso ¿Qué voy a hacer hasta eso? Voy a subirle de esta mierda de los gráficos Voy a, que lo tenían Voy a ponerle 8 Y aplicar cambios Y se me fue A la porra El counter Y se me está viendo Toda la info Del stream Increíble Conexión excelente Me sale Ay, que Ahí sí Tengo acá, tengo acá Súper bien Me alegro tanto por ti, brother Vamos a ganar la partida Con tu poderosísima Aka Toma, perro Hijo de No Qué desgraciado Me dio con escopeta el puerto Ah, sí pueden Cáiganle, cáiganle FK, dice Pero No puede ser No, no Mátale Ay, gracias Diosito 14 ¿Quiénes tiene el cochino ese? Siempre me matan de un bombazo ahí Pero ya nada Es lo que hay La misma La misma La misma Si vamos a morir Creo que la misma Ahí viene, ahí viene el puerto Y yo no me quedo aquí Ni aunque me paguen Van a lanzar otro bombazo Y yo no me quedo ahí Voy a ir por medio Qué churos Mírame ese Mírame ese Mírame ese Pues por medio Bien, bien Caberna No Eso ¿Qué hace por allá? ¿Qué hace por allá el otro? No, apunta bien No, apunta bien Palas No alcanza No llega, no llega, no llega Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué hacía ese man ahí? No sé qué hacía ese man ahí Pero bueno ¿Qué pasó con el Silicon Valley Bank? ¿NP? No sé, vos decís la misma Sí, sí Bueno, voy por medio No, rompalo, huevo naranja Smoke 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 ¡Suscríbete! Ahí estaba Gracias ¡Pero coja la bomba! ¡Dispara! Ok, esta man no sabe Esta man no sabe ¡ moved safe! ¡Suscríbete! Ya sabes que viene uno por ahí Uy, le di en la cabeza Esta sonó Hija de puta Bien, bien No, no, nada de bien Si mataron a uno de los nuestros Ay, no, ya, ya, ya nada Triple jungla Pero Bueno, estuvo bien, la verdad ¿Cuántas kills 100? 18, ¿ves? ¿Se van a matar, amigo? No, no le mataron Bueno, estoy segundo No tan mal Pado de forma Que no le he visto matar a uno Tiene un 9 kills No viste la flash, bro GG No, no estuvo mal Dimos un poco de pelea El entry fragger Si soy Y le dan una caja Pavo de forma Y no me dan nada A mí Bueno Acabo de comprobar Eh, tengo 5 visitas En el stream Ah, qué rato Pero bueno Acabo de comprobar Que en efecto Puedo transmitir en YouTube Y en Twitch A la vez Y que se vea bien Tuve 5 visitas en YouTube Oye, muchas gracias No sé de dónde Pero gracias Y eso Pero bueno Muchas gracias por ver Gente Estuve aquí probando Un poco Un par de cosas Para ver qué funciona Qué no funciona El counter me va bien Me sorprendió bastante De hecho al inicio Que no me corriera bien Pero Creo que es por el encoder Creo que es pura Y llanamente por el encoder Así que Ya nada Tocará transmitir Con el De AMD Mismo Pero bueno gente Eso Muchísimas gracias Por ver Ya nos estamos viendo La próxima Y ojalá ya salga La actualización Del CSGO Próximamente Ojalá Ojalá Y para poder Traer al canal también Así que bueno